historia de un amor exagerado hoy les traigo el capítulo 2 la historia sigue con un ramón en patineta y la historia siguió siguió en horas de clase con pizarrones muy escrito y trabajos en equipo siguió en horas de recreo cuando santiago le enseñaba palabras a teresita y teresita le enseñaba palabras a santiago y en otros recreos en los que teresita cuchicheaba con carolina y con julia y con natalia mientras de reojo lo miraba a santiago que jugaba a pelearse con sebastián y de reojo la miraba a teresita y siguió también en la vereda porque en florida hay grandes cosas que pasan en la vereda al salir de la escuela teresita y santiago caminaban para el mismo lado para el lado de la vía donde crecen campanillas azules en los cercos era una casualidad y era una suerte además los john tenían su casa y su tallercito de remendar zapatos en la calle la prida muy cerca de un limonero y en la calle la prida pero cerca de un paraíso estaba el deportivo santa rita el club donde santiago iba a jugar al fútbol más casualidad y también más suerte cuando santiago pasaba con su pelota bajo el brazo por la puerta del taller el señor john y la señora john los dos al mismo tiempo le decían a niang y con la cabeza le hacían una reverencia buenas tardes decía santiago y buscaba con los ojos a teresita que cuando no tenía que hacer deberes para la escuela se ponía un gran delantal de cuero y les pasaba pomada a los zapatos así fue creciendo esta historia como si tal cosa y así como si tal cosa llegó el día en que santiago volvieron a venirle las ganas le vinieron de repente y puntualmente a las seis clavadas de la tarde de un día tibio de octubre cuando se dio cuenta de pronto de que era primavera y todos los jardines de florida estaban por estallar de tantas flores a santiago le vinieron las ganas de regalarle una flor a teresita bueno en fin una flor no era suficiente para las ganas de santiago que apenas si le entraban en el cuerpo tampoco 2 ni 5 ni 19 ni santiago pidió prestada una flor a cada uno de los jardines floridos del barrio de florida y eso no es poco exactamente mil setecientos veinticinco jardines se contaban en ese tiempo en el barrio de florida y mil setecientos veinticinco flores junto santiago en un ramo puedo asegurarles que no es fácil juntar mil setecientos veinticinco flores en un solo ramo pero a santiago le sobraban ganas para juntarlas y la fue atando de a cinco de a diez de a siete con hilitos de coser muy finos que le sacó a la mamá del costurero después a todos los ramos de a cinco de a diez de a siete era un ramo enorme más que un ramo era un ramón un ramísimo ramazo había dalias jacintos alelíes arvejillas hortensias margaritas jazmines violetas cinco calas una rosa dos claveles y hasta un girasol de esos que crecían en el baldío de la vuelta santiago tuvo que sacar a relucir su patineta que desde que había cumplido los doce estaba escondida en el fondo del galpón con un montón de autitos y hasta pedir prestado tres patinetas más para armar un buen transporte y ahí se fue un sábado de mañana acarreando con una soguita su ramón florido mientras la mamá lo veía irse por guarnes hacia la prida y pensaba qué hijo mío este tan exagerado y se reía un poquito y otro poco se alegraba ahí va santiago el más petiso decían los chicos de la escuela siempre tan exagerado cuando el ramón florido llegó hasta la casa de la calle la prida muy cerca de un limonero y santiago tocó el timbre ya todo florida conocía la proeza y los chicos de séptimo se habían juntado todos en la vereda y gritaban santi porteres a un solo corazón se dan un besito se dicen amor y tiraban arroz y serpentinas qué exagerado pero qué exagerado se quejaba el vecino de enfrente que jamás había usado siquiera corbata roja mientras barría bien barrida las baldosas y ahí fue cuando teresita john abrió la puerta y lo vio a santiago con su jardín en patineta sonriendo a más no sonreír sonriendo con todas sus ganas son para vos dijo y se puso más colorado que la dalia de la punta que era la flor más colorada del ramón florido teresita john no dijo qué barbaridad ni dijo qué grande ni dijo qué ramo ni dijo qué exagerado teresita john sólo sonrió con su sonrisa de leche tibia y dijo como quien canta gracias y se acercó a santiago y al ramón florido cortó el jazmín más blanco y se lo puso en el pelo son muy lindas voy a ponerlas en agua dijo y una por una desató las flores junto jarras jarritos y palanganas tazas cacerolas vasos baldes y hasta dedales y acomodó las flores cuidando que siempre hubiesen muchos colores así que la casa del hoyón fue ese sábado de octubre la más florida